Cuando yo hablo de la legalización del cannabis, la gente me dice que estoy loco, que eso es narcótico, que drogas, que la teman a la gente, etc. Entonces yo les cuento, también que por ser guía de turista en Washington dos años, y conozco bien Washington. Por ejemplo, la calle H, es una calle, digamos que horizontal, que prácticamente va del Congreso de los Estados Unidos hasta la Casa Blanca. Y el Congreso está en la calle 1, y la Casa Blanca está en la calle 15, y Chinatown está de la calle 5 al 10, ahí sobre la H. Si ustedes van hoy a Estados Unidos, a Washington DC, van a poder comprar éxtasis, marihuana sin problema, porque eso está legalizado en Estados Unidos, en varios estados. Van a poder comprar LCD, cocaína, cualquier cosa, a metros de estas dos grandes instituciones norteamericanas, a metros de la Corte Suprema de Justicia, del Departamento de Estado, de la Fiscalía, y de la propia DEA. Entonces, cuando a mí me dicen que no hay que legalizar la marihuana en Paraguay, es porque es negocio para los grandes y para los narcotraficantes. Totalmente. Hay mucho bulebu con suelo en este asunto. ¿Por qué te gustaría legalizar la marihuana? A mí me parece perfecto. Pero quiero hacerte esa pregunta porque seguro mucha gente está queriendo saber... Sí, interesante tu visión de la marihuana. Estuvimos viendo tus tuits también al respecto. Bueno, el canadis, primero que es una planta históricamente vinculada al campesino paraguayo como medicina. Ustedes van al campo, van a encontrar. Esto es la otra encarnación, vi señoras que tienen allí en su plantilla delante y son mujeres de 70, 80 años. Siempre se usó en las familias paraguayas, especialmente en el campo, para mojar con alcohol y sobar eso en el brazo, en el cuello, donde hubieran dolores reumáticos y cosas de esa naturaleza. Uno. Dos. Yo presenté la ley, el proyecto para que se legalizara la marihuana en todos sus aspectos, no solamente medicinal e industrial, sino que también de creativo. Pero ahí primó el dinero oscuro porque para los narcos políticos y los comerciantes no les conviene. ¿Qué pasó con Mujica en Uruguay? Cuando Mujica legalizó la marihuana recreativa, los narcotraficantes paraguayos son los que la amenazaron, no de muerte. Le dijeron que le iban a reducir el precio más abajo que el del estado uruguayo. Y pudieron hacer eso durante una semana. Y después quebraron. Es decir, Mujica logró su objetivo. Claro. Y por último, porque hoy tenemos 15 mil hectáreas de marihuana plantadas en el país, que producen tres cosechas al año. Cada cosecha por hectárea da 2.500 kilos. Y un bramo, si vamos a la cotización en Washington, está a 18 dólares el gramo. Eso significa que de una tonelada, que nosotros producimos casi 10 en una hectárea al año, solamente en Estados Unidos obtienen 18 millones de dólares. Y acá, el agricultor paraguayo obtiene una hectárea, con suerte 10 mil dólares por 2.500 kilos. Y viene el arco y comercializa eso en 100 mil dólares. Es una gran pérdida para el agricultor paraguayo y para el estado paraguayo. Porque esto, así como la India exporta a México, a Canadá, a Philip Morris, comercializa, si hace yo, con marihuana, el Uruguay y otros. Imagínense, una tonelada se exporta en un millón de dólares para que luego sea prensada, etcétera, etcétera, para la venta. Nosotros estamos perdiendo millones de dólares y eso significaría para el país 12 mil millones de dólares extras al producto interno bruto, que hoy es de 44 mil millones. Por eso me gustaría que se legalice esto y que haya un catástrofe. Que no fallan los chicos a comprar en la esquina, un toco por 30 mil millones, que es una marihuana húmeda, con semillas, eso es sumamente dañino para el estrófago, para el bronquio, etcétera. Y mezclado con hojas de mango. Por eso.